Seguidillas corridas Seguidillas corridas por mi calle Desde el puente de madera Salí a caminar un día Y allí pude comprobar Lo larga que era la vía Lo larga que era la vía Desde el principio al final Que arriba, que abajo Que a mi novia le he visto el refajo Que abajo, que arriba Que a mi novia le he visto las ligas En la calle no sé dónde Se encuentra no sé qué santo Que rezando no sé qué Se gana yo no sé cuánto No sé si lo encontraré Ay, madre mía, qué espanto Que arriba, que abajo Que a mi novia le he visto el refajo Que abajo, que arriba Que a mi novia le he visto las ligas Música A yo rosa que me voy Que mañana estoy en marcha Que me voy a cortar trigo A los campos de... Música